Bueno chicos y viejo creo que ya es hora de seguir Por mi esta bien pero no veo la necesidad que me digas viejo si me siento de 15 años 15 años tendras en cada arruga de la cara Esa si que estuvo buena jajaja Tenían rato sin decir nada de mi edad para la próxima me quedo callado Ah no me toquen a a a a a a a a Estos zombies acosadores no dejan de chingar Eso te pasa por fregarle la paciencia a un adulto mayor Sería fregarle la paciencia a un fósil parlante Para que sigo hablando a a a a Gente parece que hay que pasar por ese bosque todo oscuro y escalofriante ¿Y que tiene de malo? Que nos puede aparecer la llorona y me puede dejar blanco del susto Acá no hay lloronas pero te puede ofrecer vicio del bueno Cuidado con el fumador a a a a a Casi me lleva a lo oscurito Tranquilo abuelito que ya lo tengo en punto de mira No vengas a fregar que no tengo sartenes para ti a a a a a Toma mis bellos fluidos menstruales a a a a ¿Acaso hay más zombies ladillas? Como que ya es hora de hacer mi aparición XD Para que carrizo hablo a a a a a a Casi me llevan para el quinto coño Tranquilo que ya le quemo las pelotas Asfalto parlante eso duele mucho Ven acá que te quiero usar de saco de boxeo No 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 te me acerques a a a a a a a Me paso el carro por encima a a a a a Ni creas que me olvide de ti fruta barata Barata tu ropa chango vitaminado Ese ha sido el peor insulto que he escuchado en toda mi tank no sabida A a a a se me olvido que estaba incendiado a a a a a Pero que tank más bruto Al menos salimos enteros ¿Y nuestro negrito dónde está? Acá estoy El choque con el carro me dejó la pija en forma de L Ay eso sí que debió doler Pero con la magia del botiquín de la farmacia ya estoy bello y entero Menos mal porque hay mucho camino por recorrer No vale para que hablo Hiciste leña al tank ahora quien me prensara la cola Jo 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 que rifle para más bonito Deberíamos cambiarlo por empanadas ¿Y con quién lo vas a cambiar si todos están moridos? Conmigo te las cambio por un besito a a a a Yo quiero ver mi reflejo en la pelada del luícito ¿Por qué vienes hacia mí? Te confundí soy baltónico a a a a a a Ayúdame agarraron entre todos a a a a a De paso nos vomitaron más salados no podemos ser Pero fue conmigo que aplanaron el piso Tranquilos que Zoe y yo te cubrimos Pero tú eres tan útil como el acondicionador a un calvo Mejor lanzó este reproductor de cacatón explosivo Que calidad pusieron full terreno intenso Mis tripitas Ahora sí después de ver ese espectáculo fauferrimo ya podemos seguir Está bien chicos es por acá Miren un tipo con recursos vamos a chiguir y hazlo Pero no me caigan de plomo de malditos Ahora sí agarren lo que puedan de él Pero si solo tenía una bomba y un molo medio gastado Tanta bala echada a ese pedazo escombro Y no tenía tan siquiera píldoras de la farmacia O un botiquín para llevarlo Mala suerte la vida en un apocalipsis zombie es así Bueno toca seguir caminando Gente por acá vamos a pasar a un pedazo del parque nacional Antes de llegar a la represa Eso quiere decir que nos queda mucho y espero no me vengan con sus llorerías Siempre nos toca caminar porque nunca podemos ir de un lugar a otro en moto Porque en este lugar más feo que ver a Francis en pantaletas no tiene gasolina Ni tan siquiera hay motos Estás pasado de bestia de pana Ah bueno yo solo decía como por preguntar Tienen fotos del borracho piedrero No tengo que ver eso Nahuara chama eso si fue un tiro de 20 puntos Claro que si con cada día que pasa nos hacemos más pros y mejoramos nuestra puntería Ojo esto si que está oscuro ni se te ocurra acércate mucho que después me matas de un susto Francis con eso que me quiso decir Que la noche es más clara que tú Te pasas de sarna Ábrame la puerta que solo quiero un abrazo Ahí está tu abrazo rollo pato Cuidado que llego a una horda Ahí vamos de que te vas a preocupar si estos zombies son demasiado easy Easy tu abuela en motocross Pero tenías razón Jojojo bala revienta locas me serán útiles Yo las puse hace rato pero con las bolas que me paras me haré un bolero Ah perdón no te escuche nada de nada Ya estando esto despejado podemos seguir para adelante porque por atrás duele mucho Entendí la referencia xd Claro que si porque estas acostumbrado a que te vacunen con la aguja de carne Caíste en su trampa pedazo de bestia Si no me dices no me entero ojalá taparlante Pero no te enojes que es jugando Yo lo se pero no queria desperdiciar la oportunidad de recordarle al viejo lo metálico que es Literalmente hablando Me rompiste mi corazón a mi Ten cuidado con esas balas casi me das en mi bella espalda Pobre Hunter se partió la main con el piso en que estaba Así perdón Luisito pero una zombie casi te pellizca una pompa Ah bueno así si pero ten mas cuidado Lo tendré tu tranquilo Alguien me compra un nft o al menos una foto de mi olifan sal Saben cuando veo al gordinflon eso me recuerda a alguien Ah si y eso a que Es que no lo recuerdo bien Creo que tendré que ir a un psicólogo Quita 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 Casi me la llevo a lo oscurito Qué salada soy mi agarro la pulga sarnosa esa Pero ya te la quitamos deja de chillar y vamos a caminar Pero primero a estos podridos debemos acabar Y yo porque si estoy tranquilo Pecados XD Quiero aplanarte las nalgas No puedes aplanar lo que no hay Espera no era así pero ni modo Pilas todos que viene una hora Llegaron más de lo usual tengan cuidado Uno me pego en la carita Tiraré una bomba Soy pendeja me pegaste en la cadera de titanio Fue sin querer pero como te va a doler si estás hecho de metal Y en teoría ni deberías tener sentimientos por ser un Terminator más viejo y obsoleto Que usar los bolivares del año 2018 Pero esos billetes no son tan viejos Pero si están obsoletos jajajaja Creo que tienes razón Mira un avión que vuela No parece que se va a caer para abajo Se cayó No una llorona pasen rápido antes que se excite A que no me esperabas Ah una pulga quemada Ahora si prepárate porque estoy ardiente literalmente Te vomitaré por burlarte de mi Díganme que no espantaron a la llorona No te preocupes que le deje la última empanada que tenía y se quedó tranquila Muchachos esto no se ve nada bien El avión que cayó prendió candela todo Hay que tener sumo cuidado de que las llamas no nos alcancen Casi me cae ese árbol encima Les estoy diciendo hay que tener sumo cuidado Pero por donde podemos seguir Todo este lugar está más prendido que chisme de pueblo Por aquí conseguí un lugar donde no hay fuego Vamos chicos pasen por ahí Yo mientras le echaré un ojo esta estructura Que parece que se cae para abajo A ver si hay más recursos que podamos utilizar Ya vamos Bueno por aquí no hay nada solo un par de armas Que ya tenemos y tal vez unas píldoras más allá Pero que carrizó están haciendo trío de payasos socialistas No ven que se están quemando Los tarugos me lanzaron al fuego para ver si me derretía Y el muy infeliz nos lanzó de una patada francisa a mí Ahora huelo a chocolate ahumado y me duele hasta la madre No te quejes Toma estas píldoras de la farmacia Luego conseguiremos un botiquín Consígueme el amor del Gracias ya me quería hacer travesuras Pero para eso estoy yo mamacita Ni loca me vuelvo a acercar a esa cosa Es más feo que morroco y con diarrea En eso tienes razón escena no es bien feo pero bien feo Que cuando lo ve un chavista le dice que hubo peje lagarto Es idea mía o por acá hay un gordo busulmán ¿Por qué busulmán? Porque termina explotando el muy rolo pato Ya me di cuenta Me lleva con la punta de su poronga Ya lo matamos exagerado Pero viene muchos zombies a tocarme la pelada No solo basto con que me quemara mi bello cuerpo de modelo internacional Ahora también tengo olor a basureros y jugadores de LOL Olera jugador de LOL si debe ser deprimente ok no Miren chicos al fin llegamos a un lugar que no esté incendiado Si ya estaba obstinado de tener tanto calor No quiero ver fuego en un buen rato No la he pegado ni una sola vez Ni que las pegue la escoba esa Cuidado un Charger Gracias por el dato Pero para la próxima avisanos 88 años antes No te enojes conmigo que no es mi culpa Que estés quemado coñaceado hasta en las huellas dactilares Y ahora un chargue te use de trapeador de piso Miren ya llegamos al guri Pero que haces subiendo para allá Buscando mover a 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 Ya te digo el plan pero primero quítame a 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 Estos chavistas de encima En eso estoy en eso estoy Ahora me toco a mi ser la piñata de esos huelebolas Ni que fuera la primera vez Hablando de otra cosa que se supone que vas a hacer allá arriba Vistes los troncos que estaban al lado del camión Si estaban tapando el camino Bueno hay que prender esa planta para poder usar la grúa que tiene la fuerza para moverlos Y porque no mejor lo saltamos Porque al viejo le truena la rodilla y a Francis se le baja la presión No me acordaba pero bueno está bien xd Belgación como friegan la paciencia Y prendiendo esa cosa será peor Más vale estar preparados Bueno yo le doy Cuídenme la espalda mientras lo hago Dale Listo muchachos Vamos rápido a la torre Espero que el control de esa cosa esté allí ¿Y por qué no nos dijiste para buscarlo? No se me había ocurrido Ahora que lo pienso espero esté allá porque si no la habré cagado Es estar allí Tú tranquila que confiamos en ti Sube que te cubrimos Vamos allá Espero no se dé cuenta que el control está allá arriba Este sí que es mi día de suerte Pero si es de noche Tú me entendiste roll y tranco e bruto Míralo aquí está Ya lo vi ya lo presiono Qué maravilla mi plan si funcionó Escucho que los troncos se mueven del camino Ahora tenemos que aguantar hasta que se disipe la horda de zombies prensadores fanáticos del cunos locos Lo leso es algo que no se ve siempre Bueno ahora solo toca aguantar Espero no sea mucho tiempo porque me dio ganas de ir al baño Creo que al fin se acabaron Después de 900 balas y mucho estrés logramos la victoria Aún no es victoria Espero logremos encontrar ayuda en la presa Esta cosa siempre estaba llena de militares Bailándose los cables para cambiarlo por cucuy y volverse locos Eso no lo sabía Con razón se va a la luz cada 44 segundos Cuidado con él Casi se me dañan los zapatos Bueno al menos sigues vivo yo voy a seguir Oh si hemos llegado a la represa Guri ¿Qué fue eso? Me tiré un pedo pero fue sin querer Porque me queman si yo no les hice nada Ruele huele bolas Uno nunca sabe Al fin un refugio para descansar los piecitos Después de caminar 90 kilómetros no vendría mal un descansito Oigan donde está el viejo Ahí viene a su paso lento y seguro Ya llegué a Aara Quien le abrió un agujero a mi gorrito Aquí no paso nada Yo me voy al refugio Refugio mi cola Me agarro el que se fuma hasta el papel del baño Dame de lo que consumes Sape gato con ese bicho Gracias Francis por salvarme Bueno lleguense ya que estoy hasta la madre de este lugar Ya vamos ya vamos no te estreses Que al final aún tenemos que pasar por la represa No me acordaba Bueno descansemos que aún nos queda un tramo más para salir de aquí Bueno gente aquí está la segunda parte de esta campaña de este juego tan amado por muchos y olvidados por otros Espero que les haya gustado Y de verdad pido disculpas por tardarme en traerlo Pero como saben esta plataforma a veces trabaja bien y en otras te odia y menosprecia tu trabajo Pero que se le puede hacer Al menos aquí traigo el video espero no le corten la cabeza Si el video les gustó no olviden dejar su pulgar arriba Link de todas mis hermosas redes sociales en la descripción Antes de irme quisiera mandarles un saludo a los primeros miembros del canal Son unos grandes muchas gracias Si deseas unirte también y tener beneficios Como tener saludos garantizado y ayudar con la creación de los videos Y verlos antes el link está también en la descripción Bueno la voy dejando por acá para que no se haga más largo el video Chao amigos y amigas de youtube nos veremos en otro video Chao amigos y amigas de youtube